desde que dimos un paso adelante dijimos que estas elecciones no tenían que haberse producido han sido el resultado de una irresponsabilidad descomunal de una irresponsabilidad histórica y el bloqueo político en españa ha tenido consecuencias enormemente graves ha producido un clima de desconfianza ha enrarecido la convivencia política en nuestro país y ha desgastado a la democracia en ese sentido box es más bien un síntoma es el síntoma de un desgaste democrático y de un enrarecimiento de la convivencia durante todo este tiempo es el resultado de una inmensa irresponsabilidad histórica por la cual las formaciones progresistas no estuvieron a la altura y le dieron una segunda oportunidad a quienes nos quieren hacer retroceder en conquistas democráticas y nuestra pregunta hoy es si mereció la pena si por los cálculos privados de partidos mereció la pena llevarnos a esta situación nuestra respuesta evidentemente es que no mereció la pena pero que con todo y con eso con el desgaste que ha sufrido la democracia española con el enrarecimiento del clima con el cansancio de mucha gente sobre todo de mucha gente demócrata progresista convencida de la necesidad de un país más justo todavía hoy los números dan y como los números dan hay una segunda oportunidad y queremos lanzar un mensaje muy claro a todas las fuerzas políticas un mensaje de responsabilidad no hay muchas veces que la vida y no hay muchas veces que la historia de segundas oportunidades en españa hay una segunda oportunidad para que se conforme un gobierno progresista y es una obligación moral y una obligación política de todas las fuerzas políticas demócratas y progresistas entendernos para conformar un gobierno progresista que se ponga a la tarea de reconstruir un país verde un país justo un país feminista un país solidario y fraterno por lo tanto no se pueden repetir elecciones